Mis expectativas están bastante amplias, quiero ver el teletón desde otra cara porque siempre todo el mundo lo está viendo como desde afuera y está como muy como público, tengo las expectativas en que voy a poder entender todo perfectamente y así poder ayudar un poquito más. Ver todo desde otro punto, al hacer como parte de esto e involucrarnos en esto, sientes que estás ayudando de otra forma, como que te estás dando otra herramienta y otra opción para poder ayudar con la causa y eso me emociona. Todo esto sabemos que pasa, sabemos que existe pero siempre lo vemos allá, lo pasan por encima y lo ignoran. Y siguen que el país no está realmente adaptado a la clase de necesidades que tiene todo el mundo. Siento que es algo que de verdad todo el mundo debería empaparse de este tema y todo el mundo debería saberlo y es increíble como mientras veamos todo esto yo decía ok, nosotros tenemos un target y nosotros tenemos personas que nos siguen que tal vez no saben todo esto. Además me parece súper lindo que todo esto realmente sea una unión y que el país empiece a trabajar como una familia, que todo el país empiece a unirse por una buena causa es demasiado demasiado lindo. Creo que es de las cosas que me conmovió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Realmente creo que eso tiene un muy buen fin y creo que realmente se ayuda mucho a la gente. Cada mil pesos son fundamentales para todos los lugares que ustedes tienen y para todo lo que hacen y me parece muy muy bueno que realmente haya alguien y haya muchas personas que se preocupen por esta parte de Colombia porque creo que todos deberíamos empezar a hacerlo. ¡Gracias!